Efectuando las multiplicaciones obtenemos que 5t al cuadrado más 15t menos 7t más 7 es igual a 8d más 12 menos 5. Si pasamos todo a un mismo lado queda 5d a la 2 más 15d menos 7d más 7 menos 8d menos 12 más 5 es igual a 0. Por lo tanto 5d al cuadrado. 15d menos 7d menos 8d se cancela. 7 más 5 es 12 menos 12 se cancela. Queda 5d al cuadrado es igual a 0. Y por lo tanto d al cuadrado es igual a 0. Y por lo tanto d es igual a 0. 2 de mayo. 9. El cuadrado es igual a 0. Y pues acá se derroga una ithala y a 3d más 5. 4d más 5d más 5. 5. El cuadrado es igual a 10m.